Me viene la noche Lo más probable es que duermas Ahí viene la noche Lo más seguras que fueras Hoy llueve martíos Lo más probable es que peguen Hoy bajo la marea Se fue llevando sus besos Ay, cartúrgame de mar adentro Y dejamos y olvidamos Ay, cartúrgame de mar adentro Y dejamos en este invierno Ahí viene la noche Lo más probable es que mueras Hoy la arena es testigo De tu peor enemigo Y no sabes cómo es Y no te imaginas Cómo lastigmas Ay, cartúrgame de mar adentro Y dejamos y olvidamos Ay, cartúrgame de mar adentro Y dejarnos en este invierno Ay, cartúrgame de mar adentro 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 Gracias por ver el video